Continuamos con más información. El examen citoquímico es la evaluación física, química y microscópica de la orina, la cual permite detectar y medir diversos compuestos. Salud en Sonson TV Noticias. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El médico ordenará cuál es el tipo de muestra que se requiere. Dos métodos comunes de recolección son la orina de 24 horas y muestra limpia de orina. Este examen es comúnmente mandado por los médicos cuando las personas presentan signos o síntomas que indican que tiene una infección urinaria. También para evaluar en ciertas ocasiones la función renal. Y también en él se pueden detectar la presencia o ausencia de glucosa, que es el azúcar, en diabéticos que están descompensados. El paciente por sí mismo también puede, en nuestro laboratorio clínico, hacerse un examen de parcial de orina o citoquímico en el momento en que lo desee. Debe tener en cuenta, tener a la mano un recipiente en los que se deposita la muestra de orina que sea de serie. Este lo podemos conseguir en el laboratorio clínico o también en una farmacia. Este recipiente debe estar nuevo en el momento de su uso. Para tomar una muestra de orina adecuadamente, para el tipo de análisis citoquímico de orina o parcial de orina, lo ideal es que se haga de la primera orina de la mañana, es decir, de la primera vez que yo voy a orinar en la mañana. Idealmente, después de bañarme. Así la muestra va a estar más limpia y voy a obtener un resultado más confiable. En el baño, cuando yo estoy orinando, la primera parte de la micción la voy a desechar y voy a recoger en el tarrito estéril de la mitad de la parte de la micción para tener una buena muestra que dé calidad y que brinde confianza al resultado. Diversas son las enfermedades que se pueden detectar a través del examen de orina. De ahí la importancia médica de este análisis. Si usted ha asistido donde el médico, porque tiene síntomas que le indican que tiene una infección urinaria, antes de comenzar a tomar su tratamiento, que el médico lo hubiera recetado, es muy importante que se realice el examen de parcial de orina o citoquímico. Porque en un momento que usted comienza tratamiento con antibióticos, pues va a comenzar a erradicar la infección y el resultado puede indicarnos un resultado no tan confiable o erróneo. Por favor, también les aconsejamos que una vez se realicen el examen de parcial de orina o citoquímico de orina, reclamen el resultado. Pues lo que es muy importante es que su médico tratante conozca el resultado para saber cómo actuar. En el momento en que el resultado de su citoquímico de orina refleje una infección por un microorganismo como las bacterias, es conveniente según criterios médicos que se realice un examen de burocultivo, en el cual se puede determinar cuál es el género y la especie de la bacteria que están afectando su salud. En la orina se puede detectar la glucosa, las proteínas, los glóbulos rojos y otros múltiples factores que pueden determinar o no la infección urinaria o alguna afección en los riñones. ¡Gracias!